¿Y los caños? ¿De dónde los hablas? ¿A los flores? Si Y bueno también por ahí cuando ando de cruche como les digo porque yo ando de cruche en casa digamos de donde hay me gusta ir para Llorobuena, por el entero, por Bar Romero, por el entero ando y yo por ahí me encuentro, me encuentro pistola, tengo amigos que me prestan las pistolas con las armas cuando saben que tengo que salir a laburar, por parte de mi familia también ¿Te las prestan o te las alquilan? Me las prestan porque saben que yo salgo a robar, a los que no lo conocen le alquilan pero a mi me conocen si hay mucha gente Es como tu herramienta de trabajo Exactamente, es como mi mujer, yo puedo tener las 9 horas y usted me dice préstamela y yo no lo voy a dar Es tu mujer Es mi mujer Llorobuena Gracias.